¡Hola! ¿Qué tal? Tenebrosa bestia parda, bienvenidos a la semana de Halloween con un pedazo de evento en Jurassic World Alliance donde vais a poder conseguir híbridos únicos, híbridos legendarios e híbridos épicos así que si estáis empezando o sois veteranos vais a poder tener una de las criaturas más terroríficas uno de los híbridos más terroríficos de Jurassic World Alliance así que quédate a ver el vídeo porque te voy a explicar cuál te interesa más y cómo conseguir el máximo de ADN ¡Ja, ja, ja, ja! Pues fijaros la magnífica semana que tenemos en esta semana de final de octubre que es todo el evento de Halloween así que hubo una votación hace exactamente un mes donde se podía votar desde el juego en un correo que mandó Ludia las criaturas más terroríficas para poner en este evento y todas estas que estéis viendo aquí son las elegidas así que tenemos totalmente híbridos y criaturas terroríficas dentro de Jurassic World Alliance que a la vez son de los mejores híbridos que podemos tener y como siempre empezamos repasando los dinosaurios de la semana pero esta semana terrorífica vamos a ir primero con los asaltos de toda la semana donde vamos a tener cada día un asalto terrorífico y muy guapo además de los asaltos facilitos que siempre nos van a dar ADN y monedas y con ADN de dinosaurios de toda esta semana de Halloween nos va a volver a salir Albertosaurus, Carnotaurus, Red, Titanoboa pero destacamos asaltos muy importantes como el lunes con esa cásula de aroma dedicada a Halloween que tenemos una cásula de aroma de 20 minutos que atraerá criaturas terroríficas de Halloween tenemos el martes asalto, ojito, asalto con título un asalto muy facilito que nos va a dar un título terrorífico y abajo pues tenemos otro asalto, dificultad experta, niveles 20-21 con quizás 10.000 monedazas que nos va a venir muy bien nos plantamos en el miércoles con el de fichas de potenciadores de 25 fichas de ataque, siempre vienen bien para bostear nuestros híbridos en PvP el jueves nos plantamos con otro asalto muy fácil, 25 fichas de salud el viernes 25 fichas de velocidad en ese asalto facilito además de otros tantos y como no, el asalto máster de Agrocantosaurus que viene muy bien para ese Agrocantops que después hibrida a ese nuevo híbrido Parasautops que necesitamos para Saurolopus Lux y además tenemos el sábado un emote exclusivo un emote, supongo que dedicado a Halloween con un asalto facilito ya el domingo tenemos otro asalto de dificultad experta y la búsqueda del tesoro 25.000 monedas en esas cajas, esos cofres terroríficos yo de aquí destacaría el Tarposaurus para los que comenzáis reciente en el juego ya que hibrida al Tora Dolosaur uno de los híbridos únicos más interesantes ya que se puede utilizar en Ray como en PvP y de los más fáciles de conseguir al principio pero para los más veteranos seguramente os interese el Porurracos porque nos va a dar ADN muy valioso para el Porusaura que después hibrida a ese Porurrex único que tendremos el domingo también disponible así que tenemos ese pequeño convito de sacar ADN para el Porurrex y llegamos a ese miércoles y jueves raro y terrorífico con 18 intentos y 3 terribles dinosaurios tiranosaurio Regen 2 Carnotaurus muy necesario últimamente y el Albertosaurus que no tiene hibridación pero es exclusivo de eventos ¿Cuál elegir? pues vamos a salir de dudas porque vamos a echarle un breve vistazo por otro lado tenemos el Indotaurus el último y más reciente híbrido del Carnotaurus que es poderosísimo y por si fuera poco también hace falta para el Scorpio Regen 2 que hibrida al único Scorpio Regen 3 y es que si elegimos el Carnotaurus que es una opción muy viable ya que hace falta mucho ADN de Carnotaurus tenemos un combo a lo largo de la semana por un lado el híbrido épico Scorpio Regen 2 que hibrida del Carnotaurus y después su híbrido único el Scorpio Regen 3 así que hacemos un escalado de combos a lo largo de la semana aunque hay que decir que el Carnotaurus lo tenemos en Rai pues los martes si no me equivoco así que contando que el Carnotaurus aparece en Rai podríamos obviar esta semana el coger Carnotaurus que también lo podemos pedir en Alianzas y lo vamos a tener todas las semanas de momento en Rai y los viernes también aparece en Estado Salvaje así que tenemos Carnotaurus por varios sitios pues la mejor opción esta semana esta semana sería ir a por el único que es exclusivo el Alberto Saurus y es que el Alberto Saurus de momento no tiene hibridación pero en el código si que hay ya un híbrido suyo no se sabe si saldrá en siguientes actualizaciones pero además si estáis comenzando os lo recomiendo porque él solo en las primeras arenas revienta ya que tiene instinto asesino que es un ataque que revienta escudos y armadura hace daño 1,5 y además 1,5 o 2 1,5 y además es instantáneo y por si fuera poco para ser una criatura rara sin hibridación tiene más resistencias que algún otro híbrido único así que a los que os gusta arriesgar tanto los veteranos como los jóvenes yo os recomendaría esta semana ir a por ese Alberto Saurus con esa mandíbula llena de sangre terrorífica ya que como lo dice aquí en el juego así que esta semana os recomiendo a full Alberto Saurus porque tiene esa exclusividad solo de eventos y no sabemos cuando podremos volverlo a conseguir mientras que el carno pues lo tenemos en varios sitios para poder sacar un poco de ADN y del tiranosaurio Rex gen 2 pues tenemos esas dos ramas de hibridaciones el tiranolofosaur que vida alteronto rex ojo alteronto rex para pvp y ese indominus rex gen 2 que también lo tenemos disponible el mismo viernes así que el rex puede irse con este indominus gen 2 pues si os hace falta vale que después el mismo indominus hibrida pues al indoraptor esta semana hacemos aquí combo todo el rato ojo eh tenemos aquí combo por todos los lados y es que esta semana tenemos tantos combos para poder llegar a su hibrido que lo mismo se me olvida alguno así que podéis decirme a por cual vais a ir vosotros abajo en los comentarios además no olvidaros de darle like y compartir y os recuerdo que hoy lunes vamos a empezar la semana de Halloween con directos con juegos terroríficos así que el viernes tenéis 6 intentos a repartir entre el scorpio rex gen 2 indominus rex gen 2 y la titanoboa para ese spinocotito el indominus rex gen 2 está bien si queréis el indoraptor gen 2 pero a día de hoy teniendo el scorpio rex gen 2 y la falta que hace de adn de carno pues no podemos dejar desaprovechar la oportunidad yo creo que toda la semana de carnotau scorpio rex gen 2 y scorpio rex gen 3 aunque ya he dicho que el alberto saurus es bastante necesario porque es exclusivo de eventos vamos al sábado legendario con un único intento los cuales podremos repartir entre bueno tendremos que decidir entre scorpio rex legendario que no tiene híbridos porque ya es un super híbrido viene de un híbrido ya así que solo tenemos un único intento y tenemos tres pedazos de híbridos muy guapos muy famosos el scorpio rex legendario el indominus rex y el indoraptor gen 2 la verdad que los tres son muy útiles si estáis comenzando os recomiendo el indominus rex pero también el scorpio rex podría serviros ya que es una máquina de matar muy espectacular con ese tiro de plumas letal prácticamente igual que el indominus y el indoraptor gen 2 la diferencia que por un lado el scorpio rex es un super híbrido cual decidir pues la verdad que de estos tres los tres son maravillosos pero el único que tiene hibridación única que no hibrida de un híbrido es el indominus rex que quiere decir esto que los otros dos son super híbridos super híbridos en el juego son como en este caso el scorpio rex que hibrida ya de un híbrido el puru taurus que ya ya necesitamos sus componentes para este híbrido así que viniendo ya de un híbrido se convierte en un super híbrido lo que quiere decir que no va a tener hibridación o sea no va a tener un híbrido único así que por lo tanto el scorpio rex y el indoraptor gen 2 se convierten en super híbridos porque hibridan de ya de un híbrido como el indominus rex gen 2 y el único el único que si que necesitamos mucho más adn si queremos conseguir cualquiera de sus híbridos únicos es el indominus rex ya que a partir de nivel 20 podemos construir tanto early dominus como indoraptor así que si estáis pensando en subir cualquiera de estos dos híbridos pues tenéis que ir a por este indominus rex legendario la verdad no sé por cuál ir no sé cuál más me hace falta pero sí que la mejor opción quizás es el indominus rex si no sabéis cuál ir porque tiene dos ramas de hibridaciones únicas cuando los otros dos son super híbridos que no tienen más hibridación y llegamos al domingo con un único intento y dos híbridos únicos y muy terroríficos y famosos en las últimas actualizaciones ya que están gobernando el pvp en arenas altas así que si podéis conseguirlo y estáis en arenas bajas vais a dar un salto de calidad vale tenemos el poru rex y el scorpio rex gen 3 los dos son muy buenos el poru rex se utiliza más en el intercambio y como podéis ver híbrida de ese poru saura que a su vez es el híbrido legendario de ese poru racos con el maya saura así que podemos optar a tener este híbrido si os hace falta o falta poquito ya que tiene una devastación astuta cautelosa que mete un meque enorme con prioridad además que si sobrevive al segundo turno con esa devastación huida letal va a hacer intercambio además de reventar con daño por dos con un sangrado incluido o sea es mortal este híbrido pero por otro lado tenemos el que tengo en mi equipo actualmente que es el scorpio rex gen 3 y es que es una auténtica locura este híbrido se está utilizando muchísimo en pvp ya que en el intercambio pues ya entra con una emboscada crítica con camuflaje con aumento de crítico empieza con plumas tóxicas que aplicas un sangrado con posibilidad de aturdir tiene una devastación astuta que se purifica de distracción sigue con emboscada instantánea bueno esto es tremendo este bicho además de muy muy chulo y creo que es de los que más miedo da mirarle los ojos da mucho miedo verlo y además híbrida híbrida del scorpio rex gen 2 que como ya hemos visto lo tenemos a lo largo de la semana así que tenemos scorpio rex gen 2 el viernes con la posibilidad de ir y rematar con el scorpio rex gen 3 que es su híbrido así que más o menos yo optaría por el scorpio rex gen 3 lo veo más potente y más resistente en combate aunque ya lo dejo a vuestra elección dejadme abajo en los comentarios cuál preferís si por urex o scorpio rex gen 3 la verdad que es difícil de decidir y vosotros a por cuál vais a ir por urex o scorpio rex gen 3 dejadmelo abajo en los comentarios espero que haya quedado todo claro y si no lo repasamos de nuevo os recuerdo que tenemos asaltos lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo asalto máster con ficha de potenciadores lo otro tal la búsqueda de aquí por urex gen 3 gen 2 alberto saurus carnotaurus por urex bueno los forzaurus perlos ciraptos titanoboa scorpio indoraptor os ha quedado claro ya o no lo tengo que repetir pues no haber estudiado y ya sabéis lo que tenéis que hacer si queréis más vídeos como estos además de recordaros que tenemos una semana repleta del evento de halloween tanto en yo ya sigo a la ley como en el canal de acamonte así que suscribiros y a la ley o seguiréis vídeos y directos diarios que yo me voy con un chasquido no estás suscrito suscríbete ya no está en el canal no está en el canal no está en el canal